Robert Bang es el agricultor Miguel Romero en las aventuras del zorro. Nace en Nueva York, Estados Unidos, un 22 de noviembre de 1932 y fallece el 11 de noviembre de 2016. Fue un actor de cine y televisión, famoso por haber interpretado a Napoleón solo en la serie de televisión, el agente de Cipoll en España, al general Hugh Stowell en el equipo A, a Ross Wester en Superman 3 y a Albert Stroller en la exitosa serie británica Hustle. Para finalizar sus estudios de interpretación en Los Ángeles, comienza pronto a destacar en algunas producciones menores y series de televisión, tales como El Zorro o Las Aventuras del Zorro, interpretando en uno de sus capítulos a un agricultor muy humilde llamado Miguel Romero, quien no lo recuerda. Además participó en la serie Los Siete Magníficos y hace apariciones en capítulos de series de éxito como Bonanza, El Virginiano o Los Intocables. Su siguiente película es El Gran Show, un musical con la estrella de la metro Gullwing Mayer, la nadadora Esther Williams. Murió, precisamente como dije anteriormente, el 11 de noviembre de 2016 en Connecticut, Estados Unidos, 11 días antes de que cumpliera 84 años. La causa fue leucemia aguda. Espero tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Gracias. Gracias.